Justo por la mañana, nos vemos en la tarde, en la hora santa. Recuerda el canal, YouTube Padre Pedro Justo de Río. En aquellos días, el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope, era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía e intendente del Tesoro, que había ido a peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo. Le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca, sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? El eunuco lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Soto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué historia más bonita? ¿Qué historia más hermosa? Marcas de la efusión del Espíritu Santo. Una marca. Tener la convicción interior del amor de Dios, el Padre y de la salvación por Jesucristo. Es una marca. Convencidos del amor de Dios. Segunda marca. El despertar de un gran deseo de orar con alegría. Segunda marca. Tercera marca. La Sagrada Escritura que se vuelve viva y eficaz en tu corazón. Cuarta marca. El encuentro con el poder interior que nos hace resistir las tentaciones de la carne. Quinta marca. Tener hambre de Eucaristía. Sexta marca. La manifestación de los dones y el deseo de ponerlos al servicio de los demás. Séptima marca. Un deseo inmenso de evangelizar. Felipe tenía el Espíritu del Señor resucitado. Un deseo inmenso de hacer misión, de ir y ayudar a otros para que conozcan a Cristo. Te deseo un día muy feliz en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.